Bien, pues entonces vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso consiste en aplicar la pintura o el color local de cada pimiento. En el caso de este que es el amarillo, ya lo tenemos, el color de base, tenemos que pintar ahora el color de base, o es decir, el color propio de cada uno de los pimientos, el color rojo y el color verde en este de aquí. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar una máscara. Como os decía en otros vídeos, no me gusta mucho utilizar máscara adhesiva, pero reconozco que es al principio, para los principiantes, es la más fácil de utilizar. Por lo tanto, voy a utilizar este tipo de máscara, máscara especial para aerografía, la que se llama comúnmente frisket film, y vamos a colocarla delante de los pimientos para poder después reservar los pimientos que no vamos a pintar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Bien, pues colocamos la máscara delante del dibujo, y con dos trozos de cinta de carrocero la sujeto. Ahora hago una bisagra para poder tocarla correctamente en el sitio sin que se mueva. La bisagra la hago poniendo una cinta de punta a punta, y ahora quitamos la máscara. Es importante que sujetéis esto así bien. Ahora así. Giramos, y con un papel o con un trapo, pues hacemos una especie de muñequilla para aplicarlo. ¿Vale? La aplicamos. Vale. Bueno, aquí me quedó un poco corto. El caso es de que las... los rollos estos a veces son... se quedan cortos. Pero bueno, como ahora lo que nos interesa... voy a guardar el papel este que está siliconado para poder guardar las plantillas y poder reutilizarlas. Bien, principalmente trabajaré a mano alzada, pero voy a cortar estas plantillas para reservar los pimientos, por ejemplo, que se tocan para que no se manche cada uno cuando pinte el otro. Entonces, utilizando este cúter de curva, pues voy a cortar, por ejemplo, este pimiento, y luego seguiré cortando los otros. ¿Vale? Con cuidado, sin apretar demasiado para no marcar. Corto. ¿Vale? ¿Vale? Ahora corto este lado. ¿Vale? Ahí lo tengo. Yo ahora cortaré este otro lado. Entonces este lo voy a quitar, que este es el que voy a utilizar, lo quito, bien, este lo tenemos tapado, aquí tenéis, entonces lo que voy a hacer es guardarlo y utilizar el papel de siliconado donde está enrollado para guardar la plantilla, vale? Ahora cortaré estos, los dos y guardaré las plantillas también, una vez que lo tenga cortado ya entonces seguiremos con el proceso de pintado, bien pues aquí tenemos ya preparado para aplicar el color del pimiento rojo, he tapado todo lo demás con máscara frisket film que he recortado con el cúter como habéis visto y luego con papel he tapado todo el resto, para sujetar la cinta, es decir para sujetar el frisket film que no pega mucho, en algunas zonas he puesto cinta de carrocero como aquí para que no se levante la máscara y ahora bueno pues voy a proceder a aplicar el color, el color que vamos a aplicar es el color rojo propio del objeto, es decir propio del pimiento, comienzo a pintarlo de una manera suave sin insistir demasiado para que no se me cuele por debajo de la plantilla, vale? aunque me pase de la línea no importa porque después con una máscara aérea vamos a delimitar la zona en sombra, lo voy a intensificando, lo hago como antes con movimientos circulares para ir rellenando aquí lo que intentamos es conseguir un color también plano de base y podéis notar que he colocado una máscara para reservar la zona que va en verde y y y y y y y y Voy a ir limpiando de vez en cuando la punta del agrografo porque se acumula pigmentos, bien, seguimos, en la plantilla esta no ha pegado demasiado, pero aguanto, pega bastante mas cuando se utiliza el papel, ya se ha acabado, vuelvo a rellenar, seguimos, voy a retirar, utilizo esta espátula para evitar que la máscara. Ahora se levante, ya que, ya seguimos con el mismo procedimiento de relleno, porque lo que intentamos ahora es rellenar el color de base, el color propio del objeto. Voy a rellenar, voy a rellenar. 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 se me ha escapado un poco pero no pasa nada aquí como os decía el objetivo es rellenar con el color propio del objeto toda la zona que está una vez que ya lo tenemos vamos agregando color modelando un poco voy a seguir pintando toda esta zona también y una vez terminado pues pasaremos al siguiente paso ahora con esta plantilla me ayuda de esta plantilla aérea para no pintar esta zona que es más clara y aquí igual para no tener que pintar tanto esto intensificamos esta zona le damos un poquito más de saturación agregándole color y al pimiento igual aquí bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí Bueno, pues lo que es la pintura de base, es decir, la pintura del color propio del objeto, en este caso el rojo, el pigmento rojo, pues ya lo tenemos aplicado. Ahora voy a quitarlo para que veáis cómo ha quedado y luego seguiremos en el siguiente paso. ¿De acuerdo? Pues lo quito. ¿De acuerdo? Quiero levantarlo para que veáis cómo queda. Pero no lo voy a quitar del todo porque en realidad lo vamos a necesitar. Ahí veis cómo ha quedado, ahí ha pasado un poco la pintura porque antes se levanta un poco pero bueno, tampoco pasa nada, luego se va a disimular cuando pinte el color verde del otro pigmento. Y aquí tenemos reservado la zona que va en verde. ¿Vale? Entonces de momento lo dejaremos y aquí está el otro pimiento. Aquí en este lado que me delimita, aquí está sujeto con un trozo de cinta, pero para que lo veáis. ¿Veis? Me delimita lo que es la otra zona. Vale, pues lo voy a quitar porque prepararé el color verde y luego ya iremos viendo cómo, trabajando con máscara suelta, cómo podemos empezar a modelar el pimiento, las luces y las sombras. Pues hasta aquí, este paso. Bien, pues así es como ha quedado después de aplicar el color rojo en este pimiento. En este caso, en este caso, el color rojo que hemos aplicado es el color propio o el color local de este pimiento. Ahora, pues en el siguiente paso aplicaré el mismo principio, lo aplicaré al pimiento verde y después de eso pasaremos a modelar lo que son las luces y las sombras. Y en ese momento, pues os hablaré un poco de lo que es la teoría del color y lo que es el, lo que se refiere a cómo conseguir que el color de la sombra sea, lo pintemos de una manera correcta. Eso lo dejaremos para el siguiente video.